Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jairo Vargas y en esta ocasión quiero darle respuesta al reto de Wasanga el día 18, acerca de cuál es mi factor X para seguir en este tipo de negocios o en este tipo de negocios online, yo les quiero comentar que cuando me decidí a meterme en este negocio, lo primero que pensé fue hasta dónde debía llegar, sabiendo que te tenía más o menos una información de qué era el multinivel, el multinivel no online sino offline, sin embargo me metí porque a mí particularmente también me agrada esto que tiene que ver con la parte de sistemas, pero yo pienso que algo que sí tengo en claro es que voy a hacer lo que me están diciendo los grandes líderes para ganar dinero y es lo que vengo haciendo, o sea mi intención es aprender de los que saben y yo sé que si le hago caso a los que saben pues voy a llegar a donde ellos están llegando en este momento donde la idea es llegar allá y más lejos, entonces pues estoy focalizado a seguirlos y a ganar pues mi información hoy era darle respuesta a este reto, entonces espero que les haya gustado de todas maneras les voy a dejar un link aquí abajo para que encuentren más información recuerda que te hablo Jairo Vargas, muchas gracias